Me llegaron de sorpresa, apuntando a mi cabeza Queriendo suberme a fuerza, pero yo les di pelea Solo muerto a mi me llevan, eso fue lo que les dije A los de la camioneta Abajé mi pistola, luego cambiaron las cosas Dijeron te quieren vivo, nada nos cuesta matarte Tremos orden de los grandes, tú sabes de quienes hablo Me lo hubiera dicho antes Varios jefes de la mafia me esperaban Escuchaba como todos alegaban Y quitaron la capucha de mi cara André en busca de respuestas, me dijo una voz muy clara Aquí le pidió permiso para andar en la jugada Estaba esperando eso Para pedirle quebrada Me preguntaron quién eres ¿Por qué andas en el terreno? Salí mal con otra gente, levantaron a mi hermano Resultaron ser corrientes, la verdad me lo mataron Y quiero ser de su gente El señor tendió su mano Y me dijo bienvenido Luego le dijo a sus hombres Vayan con este chabalo Pa' que busque al asesino Tiene apoyo de los jefes Pa' que cumpla su objetivo Varios jefes de la mafia me esperaban Escuchaba como todos alegaban Y quitaron la capucha de mi cara André en busca de respuestas, me dijo una voz muy clara Aquí le pidió permiso para andar en la jugada Estaba esperando eso Para pedirle quebrada No, 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 no